¿Esperabas ese mundial mucho, ya que hiciste todo el camino? Lo que te decía antes, cuando el canal con Ecuador, que termina, suelta en el fondo la selección por los puntos, y yo decía, chuta, hicimos todo esto, pero bueno, se sabía que ese era de TVN. Qué rico por TVN, a transmitir a Chile en el mundial después de tanto tiempo, y te da un poco de pena, porque tú querías ir al mundial, y después fui a Brasil, con el canal ahí tenía derecho, y fuimos a transmitir, y rico, es otro estándar de transmisión. ¿Y ese mundial te gustó además? Muchísimo, porque nos tocaron buenos partidos, me acuerdo, un Inglaterra-Uruguay muy bueno, hubo buenos partidos, pero en el estadio, con el training de transmitir, no es llegar y sentarse a transmitir, tienes que tener ciertos protocolos, llegar antes, las zonas de prensa, tú por ejemplo, compráis un espacio, o sea, y tal, y duras cinco minutos clavados, porque si no llega otro, y tenéis que respetar ese, ese, entonces, todo eso te hacía ser más disciplinado, ¿cachai? Tengo muy buena onda con Juan Cristóbal, nos reíamos mucho, lo pasamos bien en ese mundo. ¿Es tu dupla ahora de oro en Canal 3? Sí, va guau, guau, guau. ¡Gracias!